Espera, espera, empiezas ahora. Hola, nos gustan los Sonic Antiguos y es la primera vez que jugamos a Sonic 4. Bien, vamos a ver qué os parece Sonic 4, ¿vale? Vale. Vamos a jugar Sonic 4. Toma, hermano. A pesar de ser muy bueno. Sí, tú juegas bastante bien. Dej. Ah, tienes que elegir la partida. ¿Continúa? Sí, continúa. Así tienes mi partida empezada y no tienes que empezar desde el principio. La primera. La primera. La primera. ¡Gracias! 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 ¿Cuándo se hace el Super Sony? Tienes que tener 50 anillos ¿Cincuenta? Como el Sony 2 y el Sony 3 Pero es que ya tengo por... ...50 ¡Ah! Pues creo que tienes que darle al botón X en el aire No me acuerdo bien ya, hace tiempo que lo juego Vale ¿Sí? 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 Súper rápido con esto Aunque tengo que seguir desde lo que me... ...el calor de... ¡Guau! ¡Ah! ¡Guau! ¡Guau! ¡Nunca me había salido ese número! ¡Guau! Ahora puedes poner el segundo acto Sí ¿Sabes que nosotros... ...que yo he conseguido una escena del Sony 3? ¿Sí? ¿Tú solo? Sí ¡Qué guay! Pero es que... ...siempre me matan en algunos... ...en algunos... ...es difícil... ...ya le irás cogiendo el truco ¡Ah! 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 de por abajo. Se lleva por arriba siempre. Ahora, ¿y esto qué es? Invencibilidad. Son las estrellas. Las estrellas que como super zodnik pero, pero es... No, es invencibilidad. Mientras que tengas eso no te pueden hacer daño a los varnix. Ah, te despistas y no te hacen nada, ¿verdad? No, te hace invisible. ¿Qué? Te hace invencible. ¿Como super zodnik? Sí, cuidado. Qué bueno. Sí, bastante bueno. ¿Y este qué es? ¿Uno de los verdes o qué? Más o menos. ¿A ti te parece malo? No. ¿No? Me parece super chulo. Pero antes dijiste que no era como los antiguos. ¿Verdad? Sí. Se juega diferente. ¿Cómo se hace con esto? Ah, vale. Se hace así, ¿verdad? Sí, así. Guau, con este se hace directamente, ¿verdad? Sí. ¿Eso qué es? Un escudo. Un escudo, que no se hace exactamente. Bueno, sí. Se hace este pero no te quiten rins. Sí. ¡Cuidado! ¡Corre, corre! Tienes que saltar cuando llegue justo al lado de fuera Y engancharte al otro Recuerda que puedes hacer el spawning attack Cuando veas la mirilla roja Te das dos veces al salto Y se lanza hacia donde sea ¿Vale? Pero sin tirarte a los pinchos Inténtalo aquí Ahí, ¿ves? ¿Vale? Si, ¿vas a la mirilla roja? Pues entonces cuando te sale la mirilla La das otra vez al salto Y hacer spawning attack ¿Vale? 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 Ah, ¿verdad? Es uno de... ...el salto ese... ¿Vale? ¿Vale? Si, mas o menos Es spawning attack Bueno, mejor me voy para... 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 ¿Vale? Esto es lo que me gusta ¿Vale? 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 Eso... Las cataratas... ...hacen daño No, son... Agua Son adornos del nivel No, porque... Cuando yo lo hice Pues... 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 No... ¡Ah! Me hago super sonido Si quieres Pero intenta llegar al otro lado antes ¿Qué? Bueno, ya no voy a quitar los anillos Bueno, ya no voy a quitar los anillos Bueno, ya no voy a quitar los anillos Recuerda saltar cuando esté justo en el lado de afuera Bueno A mi no me... A mi me van a meter en su vida ¿Ves? Ahora lo has hecho bien Ahora, bien Ahora... Ah, mira, lo he superado ¿Ves? No era tan difícil ¡Ahora! ¡Lo he conseguido! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tócala! ¡Bien! ¡Bien! ¡El cantero! ¡O de tres! ¡A que tú no has conseguido nunca el... Lo de... El último jefe Sí, lo hice una vez Y me costó mucho, mucho trabajo ¿Sí? Sí, es muy difícil ¿Y tú no lo voy a conseguir después? No creo Me costó mucho mejor mucho Sí, pero quizás si lo tuvieras y practicaras mucho lo conseguirías Estos juegos se trata de eso, de practicar ¿Se practicar se trata? Sí, todos los juegos se tratan de practicar Si no te sale algo, lo intentas, lo intentas, lo intentas, lo intentas, hasta que al final te sale A mí me sale a la primera Sí, juega bastante bien Sí, juega bastante bien Bueno A la primera no he visto que a mí se viene tratando de sus niveles ¿De verdad? Sí Sí A mí me está matando ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué bien? ¿Ves? Que yo no me mate ¿Ves? 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 ¿Ven? ¿Ves? 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 No 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 Ni 1 En este no hay tajas de fuego. No, en este no hay acudio de fuego. De. ¿En cuál, en qué? En Sonic Generation va a haber cajas de fuego. ¿Qué? En Sonic Generation. El que va a salir pronto. Que salen Sonic clásico y Sonic moderno. Juntos. Ah. ¿Te acuerdas que te enseño un vídeo? Sí. Por cierto, ¿quieres jugar? Un poquito tengo la demo. ¿En qué? En Sonic Generation. Sí. Bueno, pues cuando termines de jugar a Sonic 4, jugamos a Sonic Generation. ¿En Sonic Generation cómo es? Es Sonic que viaja al pasado y se encuentra con sí mismo de pequeño. Ah. Y juega con Sonic de pequeño y Sonic de grande. Por la que hay algunos niveles ¿no? No. Hay algunos niveles de Sonic pequeños y algunos niveles de Sonic grandes. Ay. El clásico y el moderno. Los niveles de Sonic clásico se juegan como los sonys de Mega Drive y los de sony modernos se juegan como el Sonic Paradise. Aunque lo mejor de Sony es que va a ser tan rápido que a veces me da daño los pinchos. Bueno, ahora es que tiene la invencibilidad. Ya, pero cuando no la tenía pues no me hacía daño. Porque va demasiado rápido. A que si es buena y si no jugas. Si, jugas bastante eh. Me duele a cambiar, a ver si me desvisto. A mi muchas partes iguales. Si, tiene muchas partes iguales. Bueno, ahora con Sony Generate. Vale. Vamos a quitar el video y luego jugamos. Y grabamos otro video de Sony Generate. Vale. Pero antes, dile a la cámara que te parece el juego. Y que te parece comparado con los Sony clásicos. Vale. Vale. Este tipo de Sony me encanta. Y es súper chulo. Y es el que más me gusta. Pero ahora voy a hacer, voy a intentar otro, y voy a ver si me gusta más que el Sony cuatro. Adiós. ¡Gracias!